AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. También hoy vamos a tener a nuestro ministro de Educación, al doctor Roberto Fulcar, uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno y un colaborador estrecho del presidente constitucional Luis Abinader. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos Trevidente, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Cuántos esfuerzos está realizando nuestro presidente Luis Abinader para enfrentar los grandes desafíos producto de la tormenta económica en el mundo aumentando los precios de necesidades que tenemos que importar los dominicanos porque no la producimos en la República Dominicana? Esa inflación que está impactando en los alimentos, en todas nuestras necesidades es producto de una crisis económica mundial que se inició con la pandemia del coronavirus. Ahora, esta crisis económica mundial, ¿qué ha sucedido? Una guerra, una invasión rusa a Ucrania ha empeorado todo porque el mundo occidental ha enfrentado y enfrenta a Rusia por esa invasión, por esa violación a la soberanía de Ucrania. Esta situación está impactando a la economía del mundo, encareciéndolo todo, comenzando con la volatilidad en los precios del barril del petróleo, en los precios de nuestras materias primas en el mundo que con la crisis mundial producto de la pandemia ya venía encarecida y que ahora aumentan más. Pero no solamente por eso, sino por la transportación, para poder llegar esos productos que importamos a la República Dominicana, necesitamos los barcos, los aviones, es decir, el flete marítimo que también se ha disparado. Qué bueno que los dominicanos no estamos dando cuenta que eso no sucede solo en la República Dominicana, sino que nuestra familia dominicana que vive en el exterior, más de dos billones, y especialmente en los Estados Unidos de América, nos están diciendo que allá también todos los precios de los artículos de primera necesidad y de alto consumo están aumentando escandalosamente precisamente por esta crisis mundial, por esta guerra rusa contra Ucrania que está afectando a la economía mundial por las medidas que ha tenido que tomar Occidente para parar a los rusos. Hoy en la República Dominicana tenemos en el Palacio Nacional un capitán gobernando y buscando alternativas de solución para enfrentar estos grandes desafíos producto de una tormenta económica mundial. El presidente Luis Abinader trabaja celosamente buscando alternativas de solución y presentando soluciones momentáneas para parar el empobrecimiento de los más pobres y de nuestra clase media-baja, buscando y presentándoles soluciones momentáneas para parar el incremento de precios. De todas maneras, el mundo está complicado y en el Palacio Nacional tenemos un presidente que trabaja y se desvela por todos nosotros para buscarnos soluciones en tiempos en que en el mundo todos los precios están aumentando. Por otra parte, mi querido pueblo dominicano, cuando hablamos de la corrupción de ese Ministerio Público que gracias a Dios nuestro presidente y líder Luis Abinader desde que llegó hace 18 meses al poder político nombró como Procuradora General de la República la magistrada Miriam Germán dándole total independencia a ese Ministerio Público hoy tenemos que decirte que muy pronto vamos a ver y vamos a preguntarnos por qué están entregando propiedades devolviendo dinero, gente comprometida con ese robo, con esa corrupción pública y privada de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana o Fuerza del Pueblo, del corrupto, abusador y cobarde de Lionel Fernández Reina o de los ocho años de Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué están devolviendo dinero? ¿Por qué están devolviendo propiedades? Productos del robo público, del dinero de nuestros impuestos. Vamos a ver si la corrupción no va a tener sanción en la República Dominicana. Vamos a ver si la impunidad va a prevalecer de esos 20 años de desgobiernos corruptos que trasatlánticamente un grupo que se cree hoy opositor no nos va a rendir cuenta de un dinero del pueblo robado al pueblo dominicano. Esperemos que habrán grandes sorpresas con esas devoluciones de millones y de propiedades de todo tipo hasta Villa en la Romana. Reflexionemos familia dominicana en estos tiempos en que necesitamos la transparencia, una gobernabilidad producto de la honestidad y no de robo público, no de la corrupción. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el señor Ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisono. Libre para poder pagar la UNI desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí, lo fácil que es de usar! ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos viene al café Perla Roja con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho arriba nos brinda el café Suardí con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. AEROMUNDO Mi querido pueblo dominicano dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Ito Bisonó el ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Ito Bisonó ministro de Industria y Comercio y uno de los ministros mejor valorados por el presidente constitucional Luis Abinader. Licenciado Ito Bisonó nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano usted acaba de regresar de un viaje acompañando al jefe del Estado Argentina. ¿Qué significado tiene ese viaje? ¿Qué resultado puede usted exponer? ¿Qué diría usted? Primero Guillermo agradecerte mucho la invitación en este domingo y saludar al pueblo dominicano que sé que está en sintonía con este programa tan esperado. Bueno, fíjate presidente Abinader que vive buscando esquemas de cómo hacer cosas en favor del pueblo dominicano nos hemos pasado muchas semanas semanas tras semanas evaluando la situación de la inflación importada hacia la República Dominicana. El aumento de la materia prima que viene de una situación económica producto de una crisis de salud global aquello de quédate en casa aquello de la suspensión e interrupción de la cadena de suministros Estamos hablando de la pandemia. Correcto y ahora lo más reciente que es la guerra Ucrania-Rusia que se puede ver muy lejos pero por ejemplo en República Dominicana quién se iba a imaginar que nosotros con Rusia teníamos un comercio de una sola marca de ron 200 mil cajas le estábamos exportando El cosmético había crecido 300% con un producto que se llama baba de caracol que solamente se le vende a Rusia Es decir estamos hablando de exportaciones Dominicanas pieles a Ucrania pero ¿qué sale de Rusia? La mayoría de la urea con que se abonan pero del mundo más para República Dominicana con que se abonan todos los productos del agro ¿qué viene de Ucrania? Viene el 56% de la materia prima para hacer alambres varillas todo lo que tiene que ver con metales los granos 71% de la producción del aceite de girasol en el mundo cuando deja de ese mercado ser apto o posible para venderle al mundo ¿qué hace? que suben la materia prima entonces te impacta la harina el trigo la soya pero antes de la guerra ya había venida venía la crisis mundial económica mundial por precisamente por las zarzas en las materias primas en general por eso te digo entonces ¿esto qué hace? que la incrementa más entonces el presidente dice bueno tengo que ir a Chile vamos a ver qué podemos conseguir en los mercados más cerca de nosotros en los mercados que también tienen algunos de esos productos y estando de camino una parada en Argentina que tenía pendiente ya de una invitación del presidente Fernández de amigos en común que tiene el presidente en Argentina como Sergio Massa y usted también con varios líderes de 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 importantes de la administración en Argentina eso es correcto que incluso tuvieron recientemente aquí con nosotros el presidente Macri y otros más y se hizo entonces en Argentina se aprovechó para firmar unos acuerdos con tema de hidrocarburos Argentina es productora de hidrocarburos y también con el sector agrícola productor de ese país buscando la manera de que vengan a nuestro país para nuestros productores para nuestro mercado para nuestros industriales en este momento de coyuntura muy puntual sin que afecte al sector productivo nacional sino que venga a compensarlo o a servirle de mercado más estable productos que pueda mantener la canasta básica de los dominicanos en un ajuste de ahí ustedes pueden ver hoy es domingo el viernes pasado si usted revisa los periódicos hay un comunicado a página completa de tres productores nacionales de enlatado asegurando que van a promover y a mantener los precios estables de los productos nacionales ¿por qué? porque el Estado lo ha estado acompañando buscando de dónde puede nutrirse de dónde puede compensar algún tipo de arancel de desmonte con las aduanas con la DGI con Hacienda con Industria y Comercio con los estamentos que en este momento como un solo cuerpo público-privado tenemos que pensar en que el pueblo dominicano tiene que mantener el ingreso de la canasta básica lo más barato posible estamos entonces hablando de que la administración del presidente Luis Abinader y usted como ministro de Industria y Comercio están trabajando para buscar alternativas de solución a graves problemas económicos que no lo controlamos porque la importación de la inflación es importada y no producimos materia prima la volatilidad del barril del petróleo pero no solamente eso los fletes que transportan todo lo que necesitamos importar ustedes están trabajando para buscar alternativas de solución a problemas muy serios bueno mira la realidad se impone tú abre cualquier periódico prende cualquier televisión busca en el twitter en el instagram en facebook y lo que sale hoy es la crueldad con que está sufriendo Ucrania y el mundo las consecuencias de la invasión rusa o sea eso no lo puede dejar de ver nadie como tampoco puede dejar de ver como el gobierno del presidente Abinader asumió esta gestión hace año y medio en medio de una pandemia donde se han dedicado solamente a situaciones sanitarias más de 60 mil millones de pesos solamente a la sanitaria de la pandemia extra presupuesto y ahora solamente por ejemplo en combustible el año pasado se dedicaron 15 mil 400 millones de pesos y en lo que va de año ahora que apenas son dos meses y medio llevamos más de 5 mil millones de pesos que el presidente incluso hizo un anuncio hace una semana dando rangos y sacrificios que en cuatro meses pudiéramos estar hablando de 20 mil millones de pesos ¿de dónde sale eso Guillermo? eso sale del ahorro presupuestario porque en el presupuesto que se depositó y se aprobó el año pasado no hay ninguna partida que diga partida especial de subsidio no eso sale de un ahorro de manejar al centavo de ajustar los gastos que no se había visto bueno los últimos 20 años de gobiernos anteriores fueron dispendios fueron situaciones muy cuestionadas con préstamos de fuera que llegaron a la justicia que en República Dominicana era el centro de Odebrecht por ejemplo ahora no ahora se habla de sacrificio fiscal de acompañamiento del Estado para ser quizás de los pocos países que ha podido solventar una inflación que no es producto de una administración local sino impuesta y yo creo que eso tarde o temprano saldrá a flote usted como ministro de industria y comercio lo hemos visto viajar a Estados Unidos reunirse con líderes empresariales importantes de Estados Unidos y de Europa ¿cuál es la contribución que entiende usted a nivel de esa presencia empresarial que aplica recursos en la República Dominicana es decir inversiones en la República Dominicana ¿cómo lo manifestaría usted? Bueno mira es un principio de economía muy sencillo lo que nosotros vemos y por eso entonces vamos a otros países a contarle la tranquilidad social económica política y de gestión porque la gestión con que se combatió aquí el COVID es una tarjeta de presentación de éxito en el mundo completo entonces para repartir para poder ahorrar tú tienes que tener si tú no tienes no puedes repartir así es si tú no tienes un ingreso tú no puedes ahorrar entonces cuando nosotros vamos a los Estados Unidos cuando vamos a América cuando vamos a Europa como fuimos a Bruselas o España ¿a qué vamos? bueno a decirle miren señores República Dominicana en el centro del Caribe tiene los mejores puertos puertos como el de DP World que mueve 2 millones de contenedores al año donde el 75% de esos contenedores son de transbordo como Jaina que tiene una frecuencia el puerto de Jaina de normal semanal de más de 15 viajes a los Estados Unidos que no han tenido los cambios que han tenido los contenedores y el valor el costo de China u otros lados entonces tenemos aquí aeropuertos que se conectan con todos los países del mundo las ciudades del mundo que tenemos la posibilidad de tener hombres y mujeres que trabajan que quieren trabajar y que lo demuestran y le decimos traigan su inversión para acá aquello que se llama New Shoring que son los capitales americanos que antes estaban en China en Asia completo y que quieren venir más cerca de sus costas porque además de que le cuesta más esa es la guerra económica que hace tiempo está librando Estados Unidos con China y más ahora con la inestabilidad de Europa entonces eso ha venido a ingresar a República Dominicana en que yo lo exactamente porque una cosa es lo que tú narras pero los números no mienten así es entonces nosotros hemos roto récord este año de exportación en Zona Franca más de 7 mil millones nunca se había llegado a esa cifra en este trimestre en este año de resultado prepandemia pospandemia recordemos eso sí así es recordemos que para tú tener ese resultado quiere decir que hace un año aquí vinieron industrias en el medio de la pandemia y decidieron poner su dinero y comenzar a trabajar con un gobierno nuevo de un presidente que se llama Luis Abinader que genera confianza entonces ¿qué tenemos nosotros? bueno números que en agosto cuando asumimos del 2020 habían 130 mil empleados en Zona Franca y ahora hay 185 mil empleados en Zona Franca ¿de dónde yo saco ese número? de la TCS quiere decir que pagan impuestos pero de esos más de 50 mil nuevos empleados el 22% son técnicos con mejores pagos con mejores sueldos elevando la oportunidad del dominicano que antes lo que hacía era coser camiseta o gorra no ahora produce una máquina para separar el plasma de la sangre ahora hacemos todo lo necesario para hacer los cateterismos ahora somos los primeros en joyería de Tiffany en el mundo ahora fabricamos abrigos de piel de primera componentes eléctricos chip y tenemos el mayor crecimiento de la zona en tema del corcentes y servicios entonces hay un crecimiento que tú puedes decir lo que tú quieras pero es real y lo mismo en las industrias el año pasado creció un 12% la economía ¿de dónde salió? si no llegaban los turistas no llegaban estaban en su casa trancados no habían vuelo bueno de la inversión privada pero ¿por qué? por la confianza porque no hay una cosa más cobarde que el dinero pero si tiene confianza invierte y en la última reunión del ARD Pública solamente 64 empresas anunciaron planes concretos de inversión por más de 80 mil millones de pesos que generan más de 100 mil empleos directos esos son inversionistas locales no y extranjeros ¿y los extranjeros? o porque una fábrica de vidrio que está en el kilómetro 28 es una inversión salvadoreña ni siquiera americana con unos locales pero son 60 millones de dólares así es Nestlé en San Francisco Macorí fue una de las primeras inversiones para convertir su planta a biomasa 70 millones de dólares estamos hablando de todo tipo de inversión en República Dominicana bueno mire licenciado Hito Bisonó usted nuestro ministro de industria y comercio además un político reconocido y respetado también en la vida nacional pero usted tiene muy buenas relaciones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Cleber que acaba de decir acaba de hacer un reconocimiento a la República Dominicana a nuestro gobierno a nuestro presidente Luis Abinader por el manejo económico que ha tenido la República Dominicana en estos últimos 18 meses pero también ponderando la política monetaria que ejecuta el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Alviso ¿qué significado tiene eso para usted? bueno volvemos al tema de confianza claro en este momento con la experiencia de un hombre como Héctor Valdez Alviso que es reconocido ya en todos los países del mundo por la estabilidad económica y en todos los organismos internacionales de financiamiento correcto y yo creo que esto es un trabajo en conjunto de equipo y que el presidente incluso ha entendido y por eso lo ratificó en el Banco Central recordemos que viene de la escuela del presidente Balaguer de una administración austera de ejecución puntual y de pensar en la estabilidad económica del país entonces ¿de qué estamos hablando? claro que conozco a Mauricio Claver Mauricio es no solamente a Mauricio y a todos los vicepresidentes del Banco Interamericano una casualidad es simpático porque cuando lo visitamos hace unos meses atrás los vicepresidentes uno de Paraguay yo soy amigo de Marito el presidente de Paraguay el otro de Ecuador yo soy amigo del presidente Lazo y hay uno que está pendiente que es el que recomienda el presidente Biden se llama Leopoldo Martínez que cosa de la vida Leopoldo Estados Unidos Estados Unidos es venezolano fue dos veces diputado en Venezuela y hace 20 años que se mudó a los Estados Unidos participa de política en el partido demócrata y el presidente Biden lo ha propuesto y falta la aprobación del Senado que ya lo entrevistó con el apoyo incluso de los republicanos que es de donde viene Mauricio porque Mauricio es nombrado por la administración Trump nos juntamos con él Mauricio nos ha estado apoyando y nos dieron ya 400 mil dólares al ministerio de industria y comercio no reembolsable para los ministerios de industria y comercio de Panamá Costa Rica y República Dominicana hacer un levantamiento con aquella unión de los tres países que ha comenzado incentivado y es el líder que es el presidente Abinader para hacer un grupo de democracias saludables en América Latina liderado por el presidente Abinader y casualmente este jueves pasado estuvo una misión yo andaba con el presidente de Argentina pero estuvo una misión allá de empresario dominicano con empresario costarricense y empresario panameño que conjuntamente con los ministerios de industria y comercio de los tres países estamos haciendo un bloque con también empresarios americanos para consolidar esta unión y poder trabajar juntos como socios estratégicos en la región de los Estados Unidos y estuvieron en el en el BID por nosotros estuvo un viceministro Flaquer enviado en representación nuestra y con la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana junto con los empresarios Samuel Conde y Que Tavares que están envueltos en eso y vuelvo y repito los empresarios de cada uno de esos países pero el BID el Banco Mundial y los Estados Unidos es tan clarísimo que la política monetaria de administración de la democracia fuerte de la separación de los poderes del Estado se relanza en la República Dominicana y se consolida como un ejemplo para América Latina y el mundo estamos hablando de una imagen sólida en crecimiento debido a una llegada al poder político hace 18 meses de un presidente como Luis Abinader que ha creado un clima de confianza ante todos los organismos internacionales de financiamiento lógicamente Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales de eso se trata definitivamente y vuelvo y me apoyo en resultados cuando nosotros vemos que el presidente Abinader viaja y los periódicos recogen en esta semana que lo quiere ver el presidente Luis Lacalle de Uruguay que el presidente de Paraguay saca tiempo y quiere tener una reunión con el presidente Abinader que quiere el presidente nuevo de Chile lo recibe de primero al primer presidente que recibió de todo lo que fueron fue al presidente Abinader y eso protocolarmente son señales muy claras que se paren Argentina y tenemos un día completo con el presidente de Argentina ¿por qué? porque República Dominicana es referencia de una buena administración al combate del COVID de una buena estabilidad económica con un crecimiento de un 12% con unos buenos ahorros que le ha permitido solventar y navegar con el tema de esa inflación importada aunque nos choca y hay ciertos aumentos pero siempre hay que ver en comparación con qué cómo es que estamos nosotros con qué tiempo cómo encontramos el país y con otros países incluyendo los Estados Unidos que en el mes pasado tuvo la inflación más grande de los últimos 40 años 7.5% estamos hablando que está ocurriendo en el mundo inflación que se manifiesta en aumentos de precios de alimentos de todas las necesidades de nuestros pueblos pero usted cómo terminaría diciendo o hablándonos al pueblo dominicano de que las medidas económicas que se están aplicando para evitar esas zarzas que impacten en los más pobres y en la clase media baja o clase media cómo usted la simplificaría lo primero es que hay que reconocer que hay un impacto de inflación en el mundo entero y por lo tanto en la República Dominicana eso no se puede negar ahora todos nosotros tenemos algún pariente algún amigo o en Nueva York o en España o en Italia o en cualquier país de Sudamérica sea Colombia sea Chile sea Argentina veamos la noticia veamos cómo está el resto del mundo a qué nos lleva eso a organizarnos a ser austero a reconocer el esfuerzo que está haciendo todo el mundo y a estar vigilante de que las cosas funcionen para no perder nuestra tranquilidad social económica y política que permite que aquí sigan viniendo las inversiones extranjeras que se siga creando empleo y que como todo en la vida o se normaliza o pasa y nosotros tenemos que estar suficientemente fuerte para salir adelante en esta reorganización mundial para que haya oportunidades para los que menos tienen para que haya trabajo de calidad para que nuestra democracia se fortalezca para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en la República Dominicana Licenciado Ito Bisonón con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero antes de pedirle que haga una exhortación díganos en pocas palabras que puede exhibir el Ministerio de Industria y Comercio que usted dirige en favor de medidas económicas para todos Lo primero es Guillermo que no lo hemos tocado y siempre es un tema la preocupación de los combustibles nosotros hemos depositado una ley de hidrocarburos a través de la presidencia el presidente la ha mandado al Congreso y yo creo que es la mejor oportunidad cumpliendo nosotros con nuestras responsabilidades de que se pueda debatir en el Congreso todo lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos yo fui 18 años congresista ahí puede ir todo el mundo a las reuniones y a las vistas públicas si no va al Senado va a la Cámara de Diputados de ahí no tiene que salir lo que nosotros propusimos de ahí puede salir mejores ideas modificarla en más o en menos pero que participen para que puedan tener la seguridad y la tranquilidad de lo que significa ese sector completo totalmente completo que no haya dudas en un futuro transparencia totalmente transparencia eso es lo que nosotros hemos hecho en ese ministerio nos certificamos ISO 9001-2015 de regulación antisoborno nosotros hemos relanzado la zona franca hemos relanzado la industria local hemos relanzado la manufactura hemos relanzado el comercio exterior la MIPIME la principal estructura del trabajo de hombres y mujeres en cualquier sociedad incluyendo la nuestra entonces cuando nosotros pasemos por ahí que se nos evalúe por la transparencia la eficiencia y la rendición de cuentas que puede ser auditable permanentemente la honestidad no es una manifestación de expresiones sino de hechos usted lo materializa en industria y comercio eso es el seguimiento de una política que el presidente Abinader le ha señalado a todo su gabinete y nosotros la cumplimos además en nuestra norma de vida licenciado Aito Bisono nosotros apreciamos muchísimo tenerlo aquí en Aeromundo acabando de llegar acompañando a nuestro presidente a ese viaje a Argentina y queremos aprovechar la ocasión para que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo quiero decirle que este es el momento de acercar hombros y trabajar todos juntos el país ha vivido momentos muy difíciles desde su independencia quizás algunos peores que esto pero este es un momento de coyuntura no solamente nacional sino global también así que lo que lo llamo es a que trabajemos todos juntos para relanzar y aprovechar las oportunidades de crecimiento que presenta la República Dominicana ante el contexto político y social de los demás países y con un líder con un presidente como Luis Abinader que está a las 24 horas esforzándose trabajando de cara a cara con el pueblo dominicano es la mejor oportunidad así que muchas gracias y gracias Guillermo por la invitación de siempre Licenciado Hito Bisonó nosotros también lo valoramos a usted por ser uno de los miembros del gabinete del presidente Luis Abinader de nuestro presidente y de nuestro gobierno mejor valorado pero también lo acompañamos porque usted no renuncia al optimismo usted es un hombre que cree permanentemente en alternativa de solución dentro de la gravedad de lo que ocurre en el mundo hoy con la economía y con esta inflación importada busca soluciones le felicitamos y le reiteramos que usted siempre tendrá muchas oportunidades aquí en Aeromundo amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el señor ministro de industria y comercio el licenciado Hito Bisonó y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el doctor Roberto Furcar ministro de educación y un destacado líder del partido revolucionario moderno Aeromundo el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Roberto Furcar el ministro de educación uno de los hombres mejor valorado por el presidente Luis Abinader un colaborador eficiente del presidente pero además un líder del partido revolucionario moderno comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la república dominicana doctor Roberto Furcar nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta de todos usted no ha venido a Aeromundo después de la rendición de cuenta 18 meses pero además el retorno del presidente Luis Abinader de un viaje a Argentina y a Chile en sentido general que podría usted decirnos muchas gracias don Guillermo por traerme de nuevo un saludo fraterno a usted y a todo lo suyo a su equipo y a la gran familia de Aeromundo que crece lo siento que crece donde quiera que me mueva aquí y también en el exterior un abrazo a la gran familia de Aeromundo don Guillermo la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero fue una demostración con data con evidencia con informes con números contundentes de un ejercicio presidencial responsable eficaz eficiente ético y comprometido de un presidente que trabaja todos los días muchas horas de un presidente que atiende a todos los temas de la República Dominicana pensando siempre en los ciudadanos y las ciudadanas generando empleo un presidente que en medio de la pandemia y a pesar de la crisis que a la pandemia en el plano internacional se le suma ha recuperado el nivel de empleo anterior al COVID-19 ya tenemos hoy un mayor nivel de empleo que teníamos antes de COVID-19 lo cual no ocurre en la mayoría de los países un presidente que ha rendido un informe sobre la base de lo que fue su planteamiento el pasado 27 de febrero anterior y hoy lo contrasta ofrecí esto mírenlo aquí cumplido ofrecí esta obra ya ha sido iniciada ofrecí esta obra lleva tal nivel de cumplimiento con datos y estadísticas incontrovertibles de manera que estamos en este año y seis meses en un momento especial de la República Dominicana yo pienso don Guillermo que todas las cosas hasta las peores tienen su lado bueno estas dos crisis una tras otra ha servido para poner en evidencia el liderazgo y la capacidad gerencial y ejecutiva del presidente Luis Abinader que a pesar de todas las situaciones a pesar de la inflación importada que tenemos a pesar de la elevación de los precios de los insumos del petróleo y sus derivados a pesar de la crisis internacional que nos azota a pesar de la crisis de la pandemia hemos visto un presidente manteniendo su economía estable manteniendo la situación controlada en el país generando empleos buscando soluciones para los productores dominicanos trayendo inversión extranjera masivamente a la república dominicana y eso significa que una vez nosotros superemos esta situación internacional heredada y la situación de la pandemia lo que le espera a la república dominicana son sus mejores días doctor roberto furcar usted de lo que está hablando es que hoy nuestro querido pueblo dominicano tiene un presidente en control con todas estas tormentas económicas que hay hoy en el mundo y que impactan la república dominicana yo le puedo decir don guillermo a usted y a todos los amables televidentes de aeromundo que soy un testigo cercano de ver a un presidente conducir el país minuto a minuto atendiendo a cada variable dando solución a cada problema reuniéndose con los sectores sociales reuniendo sus equipos de gobierno por área para atender la parte económica la parte educación la parte productiva la parte agropecuaria la parte turística la recaudación para atender las políticas públicas para atender la salud del pueblo dominicano para atender cada área minuto a minuto el presidente es un presidente también de detalles que toma en cuenta y da seguimiento a cada elemento de la conducción pública de la república dominicana yo digo que es una bendición de Dios que en medio de esta situación tan difícil y tan complicada nos haya encontrado con un presidente como Luis Abinader un presidente cercano un presidente cálido un hombre humilde un hombre de la gente que responde que comunica un presidente honrado y trabajador y que rinde cuenta honrado trabajador que rinde cuenta y comprometido con la transparencia y con la verdad con la ética y con la moral de la conducción pública doctor Roberto Furcar ¿cuál es la visión que tiene usted de la invasión rusa a Ucrania de lo que ha impactado cómo impacta esa guerra en el mundo y cómo nos impacta a nosotros como un país desarrollado y cómo está afectando la economía de todas partes y las medidas que toma el presidente como consecuencia de que se ha agravado la crisis económica ¿qué diría usted? El conflicto ruso ucraniano no deja exento a ningún país de sus consecuencias en primer lugar ha provocado no solamente una elevación significativa y extraordinaria del precio del petróleo sino que le ha generado una volatilidad a ese precio que no hay estabilidad para tomar decisiones en ese sentido pero además ha impactado en los precios de otros productos y de toda la materia prima del trigo del maíz de la cebada de la transportación ha aumentado el costo de la transportación no solamente la marítima también la transportación aérea y obviamente todo eso tiene a su vez un impacto en cualquier economía incluso en las economías más poderosas y más sólidas y cómo no lo va a tener entonces en una economía pequeña y en una nación pequeña como la República Dominicana por suerte el presidente siempre previsor siempre atento minuto a minuto como le he dicho va tomando los paquetes y las medidas individuales del lugar para dar respuesta y para prevenir cualquier situación que se pueda presentar y por eso hemos podido sortear la situación y mantener al país como se mantiene en el día de hoy por esa acertada conducción primero que tiene previsión que prevé los problemas y tomas medidas preventivas y segundo que actúa con responsabilidad consecuencia y con tiempo a tiempo oportunamente frente a cada hecho que se presenta hoy en la República Dominicana usted como Ministro de Educación responsable de ese tema de educación dominicana para fortalecerla para mejorarla ahora vemos a una asociación dominicana de profesores con motivo de ese concurso para nuevos docentes hemos visto un apoyo que le ha dado a ese trabajo que usted realiza ¿cómo lo explicaría usted? esa posición de la ADP en defensa del concurso de oposición docente don Guillermo se debe que en primer lugar le agradezco se debe a un trabajo serio un trabajo responsable que nos llevó a recuperar la institucionalidad de la carrera docente son 19 mil docentes adicionales a transparentar la manera en que ingresan los docentes porque para nosotros era muy cómodo simplemente nombrar de dedo y a través de contratos pasajeros que le negaban los derechos laborales a los docentes pero no hemos querido la institucionalidad y por eso del concurso en el que vamos a cubrir 19 mil plazas vacantes han promovido en el concurso 29 mil docentes un número sin precedentes en la historia del país y en la historia de la educación ¿qué va a ocurrir ahora? de esos 29 mil que pasaron el concurso los 19 mil con las mejores calificaciones entran inmediatamente a ser nombrados ahora en este mes de marzo para cubrir esas 19 mil vacantes y los otros 10 van a quedar en un banco de elegibles como hay un crecimiento vegetativo del sistema educativo con las escuelas nuevas que se inauguran con los nuevos estudiantes que vienen ahí ya tenemos un banco de elegibles para escoger de esos profesores que ya promovieron e ir sin improvisación llenando las vacantes que se presenten cuando hablamos de concursos estamos hablando de la capacidad de un docente de un profesor no estamos hablando de un partido político no estamos hablando de un color político estamos hablando de la capacidad de un docente que viene al servicio no por la política claro don Guillermo tanto así que todo el proceso del concurso ha sido automatizado cero papeles no ha habido papeles en el concurso no conocemos caras de las personas ni nombres de las personas las personas se inscriben desde sus hogares o sus oficinas sin que nadie sepa quién es y cuando han completado sus expedientes participan en el concurso y lo único la única relación con ellos es la aplicación de dos pruebas que también son automatizadas y esa prueba no lo aplica una persona un funcionario ni un dirigente no, ahí no entra la política y después que el profesor pasa el postulante esas dos pruebas entonces va a una entrevista que se le hace y ese triángulo esa combinación de las dos pruebas y la entrevista es lo que define quién pasa y no solamente eso hay otro colador además porque pasaron más de lo que necesitábamos en la mayoría de las áreas entonces ¿cómo lo vamos a escoger? en una escala descendente que parte del que tuvo la calificación más alta hasta completar todas las vacantes y cuando terminemos de completarla los demás quedan en el banco de elegibles un sistema absolutamente transparente automatizado y ético con igualdad de oportunidades para todos usted tiene mucho que decir no porque 18 meses al frente del ministerio de educación hay resultados ¿qué puede usted exhibir? bueno probablemente don Guillermo tendríamos que hacer modestia aparte varios programas para comunicarlo pero así en apretado resumen le puedo decir que en estos 18 meses nosotros empezamos con una capacitación de la totalidad del personal docente de la República Dominicana en segundo lugar dotamos de computadoras a todos los profesores del sector público en tercer lugar resolvimos una injusticia histórica que había con los profesores jubilados que después de darle 30 años a la sociedad educando don Guillermo se mandaran a su casa con salario de hambre hemos hecho un incremento salarial en medio de la crisis de la pandemia hemos hecho un incremento salarial a todos los profesores jubilados pero corregimos otra injusticia también nosotros igualamos el salario de 69 mil profesores de primaria que tenían un salario por debajo de los secundarios también lo hemos igualado pero no solamente eso don Guillermo nosotros hemos vuelto el libro a la escuela ocho años de espaldas al libro de texto y le hemos entregado en este mes nueve millones más de nueve millones de libros en todo el territorio nacional para el nivel inicial y el nivel básico pero hemos dotado de 1.7 millones de dispositivos tecnológicos para estudiantes hemos logrado la vacunación del 99% de todo el personal docente administrativo y directivo y estamos vacunando a los estudiantes pero no solamente eso don Guillermo al día de hoy hemos intervenido y recuperado 5200 planteles escolares que durante décadas no le dieron un brochazo no le dieron mantenimiento y se estaban deteriorando vaya a verlos como están hermoseados con agua con energía eléctrica con sistema sanitario con un ordato adecuado para garantizar un entorno primero saludable y en segundo lugar de buena acogida para los estudiantes y para la comunidad educativa pero don Guillermo cualquier escuela del país usted va y se encuentra hoy con los materiales necesarios para garantizar la higiene y la bioseguridad de los estudiantes mantuvimos protegida la comunidad educativa mediante un protocolo de bioseguridad que permitió que el año pasado mientras el país terminó con un nivel de contagio de 5.8% en la sociedad en general en la comunidad educativa fue de apenas 1.7% y en el caso de los estudiantes fue de 0.8% es decir que nosotros garantizamos en las escuelas del país un mayor nivel de protección y de seguridad que en cualquier otro espacio público posible entonces el retorno de los estudiantes a las escuelas ha sido positivo totalmente positivo y se ha probado lo que decíamos que la escuela era un lugar mucho más seguro pero no solamente eso en una ocasión dije en Oromundo que la educación dominicana debía dejar de ser una actividad ingenua y debía convertirse en una actividad consciente y bien orientada para mejorar la vida de la gente a través de la empleabilidad y le prometí usted lo recordará en ese momento que íbamos a lanzar dos programas que tributaran que contribuyeran a esa empleabilidad para que el bachiller graduado pueda vivir de lo que aprenda bueno pues ya tenemos en camino en marcha ya estamos trabajando con el programa de transformación de 79 liceos de salida general en institutos politécnicos para que los muchachos graduados salgan con oficio y este miércoles que viene le doy la primicia aquí a mis amigos y amigas de Aeromundo y a usted don Guillermo que ha apoyado tanto esta idea como la ha apoyado el presidente de la república el próximo miércoles inicia el piloto de inglés como primera lengua como segunda lengua en la república dominicana por primera vez en la historia estos han sido 18 meses de duro trabajo todos los días todas las semanas y todos los meses porque estamos comprometidos seriamente todos nosotros empezando por el ejemplo del presidente Luis Abinader con la transformación de la educación de la república dominicana y por eso siempre pedimos humildemente el concurso de toda la comunidad educativa de los profesores de su gremio de los colegios privados porque hay una sola educación hay un solo sistema educativo y los estudiantes del sector público o del sector privado son los estudiantes del país son los estudiantes míos son mis muchachos todos y todos los queremos por eso pedimos el concurso de la sociedad civil y la invitamos a participar a observar todo lo que hacemos en un ministerio de puertas abiertas que todo se publica que todo está a la vista de todas las personas porque se trata de eso de una gestión de gobierno que estamos emulando en el ministerio de educación pero una gestión general de gobierno ética transparente a la luz del sol porque este es el país de todos y este es el gobierno de todos y por tanto es una gestión que tiene que estar encaminada al bienestar de todas las personas de todos los ciudadanos doctor roberto furcar escucharlo usted en esta sumatoria de resultados que se pueden tocar que se pueden comprobar también lo hemos visto usted trabajar por el entendimiento por demostrar que en el ministro de educación no tiene adversarios enemigos ni contrarios dentro del capital humano educativo como lo demuestra usted y porque lo hace mire cada vez que tengo la oportunidad de ir a una escuela y la verdad que me preguntan porque voy casi cada jueves cada vez que puedo es la primera vez que un ministro va a una escuela porque no iban yo lo hago porque don guillermo de que sirve un ministro sin escuelas para que sirve un ministro sin estudiantes sin profesores sin padres sin madres sin directivos un ministro sin eso es como un puente que nadie va a cruzar y la verdad que yo vivo disfruto cada vez que puedo ir a una escuela tomo un café en una escuela como con los junto con los estudiantes y con los profesores pero también ahí me puedo cerciorar de los problemas que hay de la deficiencia que aparece de que les preocupa y puedo compartir con ellos soluciones y cuando yo veo allí yo veo personas yo veo una familia yo veo la escuela como una comunidad yo no veo colores políticos yo no veo religión yo no veo clases sociales yo no veo color yo veo una comunidad que aprende y una comunidad que transforma su educación para como dice nuestro modelo educativo educación para vivir mejor y sé que es una tarea esa transformación es una tarea que requiere del concurso de todas las personas de todos los sectores de los medios de comunicación de los empresarios de las comunidades de las iglesias de todos los que en una comunidad pueden incidir en la vida de ella y de la escuela por eso ahora don Guillermo junto al ministerio de deporte hemos lanzado el programa Indómita un programa mediante el cual vamos a promover masivamente el deporte escolar y comunitario para unir a la comunidad con la escuela como ha debido ser siempre y vamos a techar tenemos un programa estamos licitando en este momento para techar una cancha en cada municipio del país de modo que ahí pueda no solamente practicar deportes la escuela los estudiantes sino también la comunidad porque es un bien de la comunidad una escuela no es un bien solamente del estudiante o del profesor es un bien de la comunidad y vamos a contribuir ahí a que toda esa comunidad se una en torno al deporte para eso hemos seleccionado siete deportes en esta etapa que son baloncesto bolivor tenis de mesa béisbol fútbol ajedrez y atletismo vamos a impulsar masivamente esos siete deportes usted se imagina una noche cualquiera en el barrio o en el ensanche en una cancha techada la comunidad yendo a ver a los jóvenes jugando participando en el deporte en lugar de estar en otras cosas que no convienen ni a la juventud ni a la sociedad eso también es un golpe al vicio a la delincuencia eso significa que trabajan juntos deporte y educación si es una tarea conjunta de los dos ministerios trabajando en favor de una sola causa que es una causa no de un ministro o de dos ministros que es una causa de la nación y por tanto es una causa del gobierno del cambio doctor roberto furcar vamos a hablar brevemente con el ministro de educación que es a su vez un líder del partido revolucionario moderno vamos a hablar con el político ahora vemos que la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno ya ha dado el paso para la celebración de la convención de delegados ahora va a venir a refrendar el comité ejecutivo nacional tiene que refrendar esa decisión como explica usted ese proceso convencional que se acerca para cambiar las autoridades en el partido revolucionario moderno la democracia don guillermo supone el remozamiento regular de las estructuras dirigenciales de las organizaciones y en este caso de los partidos políticos nosotros nos corresponde en este en este trimestre restaurar elegir componer o cambiar si fuera el caso las autoridades del partido mediante la participación bueno eso lo decidieron los estatutos que fueron modificados en una convención eso tiene plazo fijo y también en la ley electoral y el estatuto del PRM establece varias maneras de como remozar o escoger las autoridades del partido en este caso la dirección ejecutiva ha decidido proponerle al comité ejecutivo nacional la elección mediante una convención de delegados representativa de todo el universo y de la base del partido y nosotros esperamos que de ese proceso el partido revolucionario moderno salga más unido más fortalecido moderno tienda cada vez más a modernizarse que refuerce su vínculo con el pueblo con la sociedad dominicana con los diferentes sectores hay un elemento muy importante a la que en mi opinión nosotros debiéramos apuntalar en este nuevo momento en este nuevo aire del partido y a garantizar cada vez más un partido inclusivo incluyente un partido multiclasista un partido donde aparezcan participen las diferentes ideas un partido granado un partido multicolor que sea una auténtica representación de todo el pueblo dominicano el presente y el de la diáctica y donde se respeta la disidencia es decir que el que no piensa igual que usted se le respete su opinión un partido democrático tolerante inclusivo saber que podemos tener ideas diferentes sobre un tema las discutimos con respeto con cariño con afecto y obviamente finalmente tomamos decisiones de organismo y una vez tomada una decisión esa decisión rige para todos y debemos cumplirla con la disciplina que corresponde doctor roberto furcar con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en aeromundo don guillermo siempre es un placer estar aquí compartir estas ideas que tenemos sobre la democracia sobre la política y esta visión de país siempre reconocer el rol histórico de aeromundo y de usted como conductor de aeromundo para garantizar que hayamos podido construir un cambio tan importante y tan positivo para la república dominicana dar gracias a dios por tener un presidente correcto un presidente trabajador honesto laborioso y transparente solidario y cercano y también darle la garantía al pueblo dominicano de que de las manos del presidente Luis Abinader que nos ha permitido sortear esta situación tan difícil seguiremos caminando construyendo una nación cada vez más grande más próspera más inclusiva y más feliz para todos doctor roberto furcar nosotros reiteramos aquí en aeromundo que reconocemos el trabajo que usted realiza en favor de la educación dominicana pero también el trabajo que realiza para fortalecer el partido revolucionario moderno para fortalecer la institucionalidad nosotros creemos igual que usted que hay esperanza y que hoy tenemos en el palacio nacional gracias a dios un presidente dedicado a buscarle soluciones a estas grandes tormentas económicas en medio de guerra en medio de arzas y de una volatilidad del petróleo de las materias primas es decir de crisis económica mundial produciendo una inflación importada que enfrentamos le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el doctor Roberto Furcar ministro de educación y un destacado líder del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente ha retornado usted de un viaje importante a Argentina y a Chile un viaje donde usted ha tenido la oportunidad de firmar acuerdos por ejemplo con Argentina y también de participar en la toma de posesión del nuevo presidente constitucional de Chile que bueno que haya sido así y que bueno que el pueblo dominicano se da cuenta que donde quiera que usted llega anda buscando soluciones a problemas de todos nosotros por otra parte señor presidente el reconocimiento que en esta semana ha ocurrido con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Cleber hay que tomar en cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos 60 años participa en el desarrollo económico de la República Dominicana apoyándolo es decir con financiamiento desde hace 60 años que ha dicho el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que reconoce que la República Dominicana bajo su presidencia ha logrado aplicar una política económica de bienestar bienestar en medio de crisis es decir con los grandes tasas de crecimiento que no se puede comparar con ningún país de América pero que también reconoce la política monetaria que aplica el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Alviso apoyando precisamente a la política económica suya señor presidente ese reconocimiento en estos momentos después de lo que hizo el Banco Mundial de lo que han hecho economistas del Fondo Monetario Internacional es decir del sistema financiero internacional que participa en el desarrollo dominicano eso significa que los dominicanos estamos siendo bien dirigidos y andamos por el camino correcto pero también reconocemos los graves problemas que la tormenta económica mundial y con la guerra está creando con alzas de necesidades que no producimos en la República Dominicana porque no producimos materia prima no producimos petróleo no tenemos fuerza para mantener los fletes a bajo nivel sino que tenemos que compartir esos desafíos económicos buscando soluciones hay esperanza nosotros aquí en Aeromundo señor presidente igual que usted no renunciamos al optimismo porque sabemos la dedicación que usted le da a todos estos graves problemas que hoy vemos que la inflación importada no solamente nos afecta a nosotros sino está afectando a todos los países del mundo mire como los dominicanos que residen en los Estados Unidos nos dicen como se encarece todo porque también la inflación los toca allá en el mundo es un problema global por una guerra por una invasión rusa a Ucrania que hoy vemos lo que está ocurriendo como se asesina a un pueblo por el simple hecho de que quieren imponer una dictadura y no mantener la democracia reflexionemos dominicano muchas gracias señor presidente y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de la clase media que está recibiendo el impacto y el apoyo del presidente Luis Abinader trabajando para el bienestar de todos muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO 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 Gracias.